Nacho, no me has refelicitado, ¿qué dije yo aquí con la alianza Fajardo? No la deja hacer César Gaviria, lo dije aquí, no la deja hacer. Va a sacrificar al viejito manoteador, sacrificado. Ya se habla de que está negociando con Iván Duque. ¿Quién? Tiene al delfín... De la calle. De la calle. De la calle. César Gaviria. No, de la calle, no, es que de la calle está en cuidados intensivos, no, me queda el cristiano de sepultura. No. César Gaviria. ¿Sabe para qué quiere a Simóncito? A Simóncito, ya lo puse en planeación, ¿cierto? ¿Alcaldía? Alcaldía, ministro de Hacienda. Ajá, nada, a manera de la platica. ¿Para qué? Para que en las próximas... Diga, el partido liberal se reivindica con... Con Simón. Sí, por eso es que los hermanos Galán van a volver a fundar el neoliberalismo, muy bien hecho, los traicionó totalmente. Después de haberle dado la patina a ellos a él. Los traicionó totalmente. Estaba caliente el cadáver de Galán cuando él ya había negociado con el narcotráfico en la entrega voluntaria. Ya se les olvidó. Ese es el Gaviria.